Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Destiny Hoy vamos a ver el fusil de asaldoto vindicador 11 Bueno, 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 ¿vale? Bueno, bueno, bueno Una cadencia bastante buena para lo que viene siendo un fusil de asalto Impacto normal tirando abajo, alcance malillo, ¿vale? Estabilidad, la verdad, bastante buena y una recarga excelente, ¿vale? Jolico en la recarga, ya podía tener más alcance a cambio de la recarga, la verdad Cargador de 30, también un cargador bastante generoso Reforjar y reforjar hasta que me salieron control de masas y persistencia Control de masas, bonificación al daño durante unos segundos por haber matado a un enemigo Y persistencia, mientras más tiempo se dispare con este arma, más precisa esta se irá haciendo Lo cual en su cargador de 30, así que sea una bastante buena, buena opción, ¿vale? Bajo calibre, mejora bajo calibre, la implemento, gano alcance y estabilidad Pierdo recarga y pierdo unas poquitas de balas Bueno, merece la pena el sacrificio en lo referente a las ópticas No veo el por qué haiga de cambiar la mira que venía ya por defecto Así que nada, ahí tenemos a el vindicador Bueno, arma que se parece mucho a cuál? A el vencedor, ¿se acuerda de el vencedor? El vencedor lo podíamos comprar en la nueva monarquía también Al llegar a nivel 3 o más de, como ustedes quieran decirle, simpatía, gratitud, nivel con la nueva monarquía, ¿vale? Y era la verdad mucho más malo A la hora de comprar este, ¿vale? Digamos... No me gusta nada como viene por defecto, ¿vale? Pero no me gusta nada, nada como viene por defecto Pero eso sí, me gusta más que el que les estaba comentando más de la expansión pasada La verdad es que sí Las cosas que más me llamaron la atención fue que este fusil de asalto, ¿vale? Tiene una recarga muy, muy rápida, ¿vale? Y un cargador, digamos, también bastante bueno para lo que vienen siendo los fusiles de asalto Casi siempre en veintitantas balas se queda, pero este llega hasta treinta Bueno, no pasa nada, no pasa nada Han visto que con la mejora de bajo calibre Ganábamos características bastante buenas para lo que viene siendo un fusil de asalto Sobre todo el alcance, ¿vale? El alcance, ya saben para qué vale el alcance Podemos tener un daño increíble en un arma, pero no tener alcance ¿Eso qué significa? Que el arma tiene que ser disparada prácticamente a dos palmos del enemigo Y eso no puede ser posible siempre, ¿no? Pues para eso tenemos el alcance Mientras más alcance tengamos en un arma El daño más lejos se transmitirá Lo cual, pues, mejor para nosotros Así que nada, la verdad es que sí Recomiendo comprarlo, recomiendo comprarlo La verdad es que, es que, es que, es que no ¿Vale? La verdad es que, es que no Hay otros fusiles de asalto que podemos conseguir de manera mucho más fácil Aunque haya también que reforjarlos hasta que salgan características que a nosotros nos gusta Pero, la verdad, este, no No merece mucho la pena comprarlo Sí Tiene una cadencia de disparo más grande que otros que podamos encontrar, ¿vale? Pero es que tiene un daño también más bajo que otros que también podamos encontrar Ya saben este juego cómo se balancean las armas Más cadencia tiene, menos daño tienes, ¿vale? Y así, al revés Si tienes menos cadencia, tienes más daño Lo cual es bastante, bastante justo Y nada, hay niveles intermedios Lo dicho, no la recomiendo yo, la verdad Mucho tampoco, ¿vale? No la recomiendo tampoco mucho Porque hemos visto en este mismo canal Muchísimas, muchísimas mejores, ¿vale? Muchísimas mejores Si pudiera ser, digamos, de las fáciles, entre comillas, de conseguir, ¿vale? La primera regla Nos puede hacer más o menos el avío, ¿vale? Y si nos sale con características que nos gusta O reforjamos, como vengo diciendo, hasta que nos guste Estupendo Si fuera otro El que se vende en La vanguardia Perdonen, iba a decir el crisol No, el del crisol Ya lo hemos visto Bueno, ese también, ¿vale? Pero también El que se vende en la vanguardia El llamado controlador de plagas Puede ser un gran rival De este arma también, ¿vale? Tendrá menos cadencia Pero tiene mucho, mucho más daño Así que nada Ustedes vayan sopesando La verdad es que sí Siento que las guías vayan llegando muy, muy tarde Y esta procuramente Procuramente, perdonen Seguramente la estarán viendo después de las parches y actualizaciones Intentaré ponerme más las pilas ¿Vale? Mucho más las pilas Y así, ¿vale? Sacar las armas de manera más rápida Ya saben, yo tengo a la hora de sacar armas Buena técnica Buenas maneras Sé cómo hacer esto Sé cómo hacer lo otro Pero siempre dejo el vídeo en YouTube ahí guardadito La verdad es que la expansión esta que se aproxima Me ha cogido, pues... Por los pelos, ¿vale? Por los pelos Por los pelos Así que no te extrañes Si ves en el futuro Este arma que tiene un daño muy raro Y no se puede conseguir No, no te extrañes, ¿vale? Así que nada Por mí, la verdad Sí, vale Fusil de asalto Que lo he dicho Tiene buena cadencia de disparo Tiene un cargador generoso Y además se recarga muy rápido Pero que ya está, ¿vale? Ya está Tenemos que reforjar y reforjar Hasta que salga con buenas características Porque la verdad Como venía diciendo Las que salen en La nueva monarquía No es que me gusten mucho Así que nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta, suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.